La Cámara Nicaragüense de la Carne, que aglutina a la mayoría de los mataderos industriales del país, ha denunciado el incremento del contrabando de ganado, principalmente a través de la frontera norte del país. Los industriales sostienen que como resultado del contrabando y la subvaluación de las exportaciones, Nicaragua está perdiendo decenas de millones de dólares y los mataderos han tenido que reducir sus operaciones ante la falta de materia prima. Ismael López viajó hasta el municipio de Somotillo, fronterizo con Honduras. Habló con pobladores, ganaderos, industriales, jefes de la policía y esto fue lo que descubrió sobre el contrabando. El asentamiento Carlos Núñez es la última mancha de población nicaragüense. En la frontera con Honduras, muy cerca de la costa del Pacífico. Al otro lado de estas montañas ya es territorio hondureño. Por estos rumbo donde el Estado tiene poca presencia, los pobladores han visto todo tipo de ilícitos. Había un aterrizaje aquí a Loriela Frontera y que caían aviones para apiar un producto de droga y había carreteras a caer a la costa que pasaban a pasar a esos que le dicen los narcos, que eran los que corrían para allá. Tenían bien hechita esa carretera por la costa, a caer al puerto de Morazán. Todavía se ven fachadas donde estaban porque ya no las utilizan, porque después de que venimos pararon de hacer cualquier cosa. Aún aquí, todavía nosotros estando aquí, aviones sobrevolando bajito buscando la zona donde aterrizar. Los campesinos también han visto cómo el ganado nicaragüense es llevado a Honduras como contrabando. Ellos pasan de paso para Honduras. Las razones por qué lo hacen, si es que les ofrecen un mejor mercado o es que se roban el ganado, no sé, pues eso ya no me toca a mí. ¿Y ese ganado salía de Nicaragua? Sale de Nicaragua aún todavía, solo que ahora que está el ejército aquí y nosotros aquí, ellos nos tienen más miedo, uno, porque nos convertimos en los cuidadores de la zona. Si hay algo que no es correcto, que no es prudente, que está pasando por ahí inmediatamente, notificamos a las autoridades y inmediatamente se le da seguimiento. Todo el mundo sabía que aquí había muchos pasos de narcotráfico, incluso ellos habían pistas de aterrizaje. Aquí pasaban más de 10.000 cabezas de ganado por semana sin pagar ningún impuesto al país. Todo lo que es el borde fronterizo, hay aproximadamente 109 puntos ciegos, lo que resulta bastante difícil para la policía y el ejército poderlos controlar, porque la verdad es que son bastante estos puntos ciegos que por donde pueden entrar mercadería y salir mercadería de ganado. La Cámara Nicaragüense de la Carne, que aglutina a cuatro mataderos industriales, estima que cada año 150.000 novillos son trasladados hacia el norte en una gigantesca operación de contrabando. La industria jamás ha estado en contra de la salida de ganado en pie o de la competencia legal, digamos. Hay dos empresas que nosotros siempre les hemos dicho, que es Sucar, Diñales Baliniza, que declaran el peso y el precio real. Entonces ellos, nosotros no estamos en contra de eso. Estamos en contra, por ejemplo, de que haya gente que se haya aprovechado y que para exportar legalmente, vía CETREC, haya subvaluado el precio del ganado para pagar menos impuestos. La industria alega que están desabastecidos por culpa del contrabando y la subvaluación de ganado. Ahorita estamos en el caso de que lo que nosotros hacíamos 50.000, en esta época, 50.000, 55.000 veces al mes. Estamos haciendo 30.000 veces al mes. Entonces es casi la mitad. Los productores alegan que es una cuestión de oferta y demanda y que ellos venden a quienes pagan mejores precios. El ganadero vende al mejor postor. Entonces, no es un problema del ganadero, no es un problema de la industria, es un problema de autoridades nacionales, civiles y militares que pongan coto a una ilegalidad que se está haciendo. Esta es la entrada de la comunidad de Palo Grande, una comunidad que limita con Honduras por donde se ha intensificado en los últimos años el tráfico de ganado, según una investigación de la Cámara Nicaragüense de la Carne. Por esta carretera que no solo llega a Palo Grande, sino también a la comunidad Carlos Núñez, han pasado centenas de camiones cargados de ganado. En este video distribuido por Canicarne, se registra incluso cómo los camiones transitaban de noche. De acuerdo con la ley, el horario en el que ellos se pueden movilizar es de las 6 de la mañana a las 6 de la tarde. Nosotros no somos investigadores, no nos corresponde investigar. Lo que nosotros estamos viendo, las estadísticas que están disminuyendo, damos la voz de alarma para que las autoridades tomen, pero sí se oye decir que por Chinandega, por Somotillo, que por Gugulí, en el lado de Nueva Segovia, que por Guamblán, en el lado de Ginoteca, son puntos fuertes de donde está saliendo el ganado. En Somotillo, el ganado entra por este camino y es llevado hasta una finca de Elvira Auxiliadora Acosta, en el límite fronterizo con Honduras. Posteriormente es arreado hasta el vecino país. Acosta es concejal del FSLN en Somotillo y es señalada como una de las principales traficantes de ganado de la zona, según documentos de una investigación policial en su contra, en poder de esta semana. Los documentos indican que a Acosta le incautaron 670 cabezas de ganado en junio pasado. Buscamos a Acosta en su casa del casco urbano de Somotillo y en su finca Satoca y El Moral, en la frontera con Honduras, pero se negó a hablar con nosotros. Hay personas que de una u otra manera, algunos de ellos, ¿verdad?, tienen fincas que limitan con el borde fronterizo, con el río, la única división es el río, pero algunos de ellos tienen tierras al otro lado, ¿verdad?, que son del mismo dueño, otro que únicamente su límite es el río. Entonces hay algunas dificultades, pues, por ejemplo, aquí no tenemos un medio, una patrulla para poder, digamos, mover a todos estos lugares a la mayor brevedad posible. ¿Hay fincas sospechosas, comisionados, que se ocupan para tráfico de ganado? Sí, hay algunas. Estamos trabajando a través de los jefes de sectores para tratar de identificar todas las fincas que de una u otra manera se están prestando al trasiego del ganado. Los documentos oficiales señalan a Oldemar Medina, otro concejal sandinista, de traficar ganado. El 21 de junio le incautaron 121 novillos procedentes de Matiguaz. Los concejales a los que se les ha ocupado ganado no están libres todavía, no están liberados de la investigación todavía. Es que están en un proceso. O sea, ellos no están detenidos, recordemos algo, no están detenidos. Libres de la investigación sería una vez que ya se tenga el feniquito de todo el proceso, pues. Por ponerle un ejemplo, si a usted le ocupamos 100 cabezas de ganado y de esas 100 cabezas solo logra justificar 60 o 70, por decir algo, y no puede justificar las otras 30, entonces ahí vamos a empezar a judicializarle. Sadán Osejo, hijo del exalcalde sandinista de Somotillo, Agrecio Osejo, también es investigado por contrabando de ganado, igual que Luisa Lindo, a quien ubicamos en su casa de Somotillo. Pero se negó a hablar con nosotros, alegando que después la policía la iba a andar siguiendo. Se le ha ocupado el ganado por algunas inconsistencias, que al final ellos están demostrando con una documentación, que es lo que estamos en el proceso de revisión. Si nosotros al final, digamos, ese proceso, ellos no justifican, entonces sí vamos a entender de que ese ganado o fue mal habido, porque no tiene cómo justificar. Entonces sí judicializaría. El comisionado Francisco Ruiz se está estrenando como jefe policial de la zona, pero alega que la frontera es demasiado porosa. Aquí hay una gran cantidad de puntos ciegos enormes, son 109 puntos ciegos lo que hay en todo lo que es el borde fronterizo, que eso les permite a ellos, además, la relación con muchos dueños de finca, con algunos dueños de finca, no con muchos, que les permiten el bajar el ganado a veces, o pasar por la propiedad de ellos. Bueno, dicen que cuando el rumor es persistente, la verdad es evidente. Yo creo que sí, que se ha demostrado que hay subvaluación, que hay contrabando de ganado, eso no es un secreto. Los datos del Centro de Trámites de las Exportaciones indican que el ganado en pie se está exportando en promedio a Venezuela a 2.5 dólares el kilo, mientras que a Guatemala a 0.67. Estos datos indican una subvaluación según el análisis de los mataderos. ¿Cómo vas a competir con alguien que no está pagando los impuestos correspondientes al Estado? Yo veo que a esos precios jamás podés vos, en una planta industrial, recuperar el dinero que has invertido a los precios que está pagando el ganado en Nicaragua. 30 kilómetros antes de llegar a la frontera de El Guasaule, está la única finca en todo Chinandega, autorizada para pesar ganado. 402 kilogramos. Por aquí pasa todo el ganado que se exporta legalmente en pie, por la frontera de Somotillo. Lorenzo Ríos es hoy uno de los encargados de estas exportaciones. El destino de estos novillos es Guatemala. La verdad ahorita nos están valorando en 800 dólares cada animal. Independientemente, si pesa 250, 700 kilos, entonces te ponen 800 y en base a eso estás pagando el impuesto de un 3%. Los compradores de ganado se mueven por todo el territorio nacional, pagando mejores precios que la industria de la carne. Le llegan a pagar el ternero casi en más de 400 dólares. Entonces el productor dice, ¿para qué voy a engordar mi novillo? Esperar dos años. Si yo realmente en el destetro estoy vendiendo a la mitad del precio. ¿Cómo hace, me pregunto yo, para pagar ese precio, llevarlo hasta México cuando se baja el 40% en el viaje? Yo soy ganadero desde hace 60 años. Yo comencé a venderle el cardí en 1963 a Ifagán desde su fundación, etc. A mí en ese aspecto no me van a contar cuentos, hermano. Yo vengo de donde asustan. Medios hondureños han publicado que el ganado proveniente de Nicaragua es usado para lavar dinero y para trasladar en sus vientres droga y que su destino final es México. Hasta este momento no tenemos ninguna información en ese sentido. Porque usted sabe que si eso ya hubiera ocurrido y lo hubieran detectado en Honduras, esas imágenes ya hubieran salido a luz pública. Una cosa es que haya un comentario de alguien en un medio y diga, ¿está pasando esto? Claro que nosotros necesitaríamos por lo menos un veterinario que esté a tiempo completo para estar haciendo las inspecciones por cada semoviente que se pueda mover. Ríos, uno de los exportadores de ganado en pie, niega la subvaluación. Este exfuncionario del Midinra en los 80 exporta a través de Agrocomercializadora de Nicaragua, una empresa que hasta la semana pasada estaba insolvente con la DGI por una deuda de casi medio millón de Córdobas. Hay muchos de ellos que están morosos y desaparecieron. Y entonces iban a pagar, pero no pagaron impuestos. Servitec era una empresa que registró buenos números en las exportaciones de ganado a Guatemala el año pasado. Estaba en esta dirección en León. Desapareció con una deuda de dos millones y medio de Córdobas a la Dirección General de Ingresos. Su representante legal, Marcio Reyes, se negó a darnos una entrevista, pero sí contestó una llamada a su celular. ¿Ustedes exportaban ganado? Ah, sí. ¿Por qué cerró la empresa si registra buenas exportaciones de ganado en pie? Ah, no, no, eso ya no es conmigo, ya no es conmigo. ¿Y eso con quién sería, don Marcio? Con este, con el socio. ¿Y a dónde lo puede ubicar a él? A Guatemala. ¿Cómo se llama el socio? No, 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 después. Ese es parte del problema que están generando la subvaluación en la exportación de ganado y el contrabando hacia la frontera norte, dos actividades ilícitas que tienen graves consecuencias para la industria y la economía nacional. Un problema que amerita una investigación a fondo de parte de las autoridades, sobre todo para desentrañar quiénes están detrás del contrabando de ganado. Es evidente que en la zona de Somotillo ya se han tomado algunas acciones que han disminuido el contrabando, pero ahora hace falta que las autoridades pasen de la denuncia a los hechos y extiendan esta investigación a otras zonas de la frontera norte. Pero además se necesita revisar la política fiscal y promover políticas integrales que favorezcan el desarrollo de la ganadería para ayudar a armonizar la relación entre los gremios ganaderos y los mataderos industriales.